Y ya que tenemos un poquito más dominado lo que es la interfase, cómo podemos crear elementos, vemos que es realmente sencillo, únicamente hay que saber cómo hacerlo. Bueno, vamos a empezar a crear algo pues ya un poco más interesante. Ahorita, por ejemplo, esto que tenemos aquí que es un fondo y un texto, en este tiempo vemos como no pasa nada porque no hay nada animado. Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer que este fondo se ponga todavía un poco más oscuro? De hecho, por ejemplo, que este de aquí, este color de abajo que se vea un poco más anaranjado, que se vea como más de atardecer. Y luego que se vea más oscuro como de noche, es decir, como si pasara el tiempo. Bueno, ¿cuál es la capa que vamos a modificar? Esta llamada fondo. Vamos aquí al control de efectos y recuerden que tenemos este efecto de ramp o rampa que After Effects en español le llama pendiente. Entonces, tenemos este color arriba, este color abajo. Muy bien, vamos a alejarnos un poco. Vemos como con el scroll, si nos acercamos o nos alejamos, es un cambio muy fuerte. Bueno, si yo aquí en el zoom le doy esta opción de Fit o Fit a 100%, más bien sería aquí Fit. Vemos como el tamaño de este objeto se adapta al tamaño de esta ventana. Si yo muevo el tamaño de esta ventana, vemos como se va ajustando y aquí en el zoom me va dando el número de a qué número de zoom se está ajustando. Entonces, siempre garantizamos que estemos viendo todo este objeto completo. Ok. Ya tenemos esta visualización completa de nuestra composición. Seleccionamos este objeto fondo. Vemos que tiene este efecto. Aquí está este color arriba, este color abajo. Y ahora, cuando queramos crear una animación de algo, es mediante fotogramas clave o keyframes. Un keyframe o fotograma clave contiene un valor o un número de acuerdo a la propiedad que quiera yo modificar. Por ejemplo, si yo modifico o quiero modificar este color que se vea más anaranjado. Bueno, aquí en este tiempo, o más bien la pregunta es, ¿en qué tiempo quiero que exista ese color anaranjado? Bueno, aquí en este tiempo yo quiero que exista el color anaranjado. Entonces, vamos aquí a una tonalidad más bien anaranjada. Un poco más rojiza por aquí. Se ve café, pero bueno, da una sensación como de atardecer, un poco pesado. Ok. Aquí en este tiempo, tengo este color, en este efecto, en esta capa. Yo creo aquí un keyframe o un fotograma clave. De hecho, si se fijan, es un relojito de animación, como un cronómetro. Y al hacerle clic, vemos como ya se ve más oscuro, se ve que está activado. Un keyframe, literalmente, contiene la información, en este caso, de este color. En este tiempo, está este color. Ya grabé esa información. Ahora, aquí selecciono la capa fondo y voy a apretar la tecla U. Cuando apretamos la tecla U en una capa, nos muestra todas las propiedades que tienen este relojito de animación. Es muy útil, sobre todo, para ver únicamente qué es lo que está o qué es lo que se va a animar. Si yo colapso aquí con esta flechita de acá, bueno, todas las propiedades de esta capa están dentro. Si yo despliego aquí, vemos como tenemos una capa de efectos y tenemos las transformaciones del objeto. Las transformaciones del objeto son transformaciones elementales. Entonces, desplegamos aquí, como es punto de anclaje, que más adelante vamos a ver eso, la posición del objeto, la escala del objeto, la rotación del objeto y la transparencia del objeto. Aquí, si apretamos el botón del scroll o el botón central del mouse, también aparece una manita. Nos podemos mover arriba y abajo. Básicamente, es como nos movemos en After Effects. Apretando el scroll del mouse, si hacemos scroll, vemos cómo se mueve. Si apretamos ese botón central, aparece una manita y podemos moverlo como nosotros queramos. Ok. Estas son las propiedades de transformación elementales. Y como tenemos un efecto, bueno, ¿qué efectos tenemos? Aquí, dentro de efectos, tendríamos la lista de todos los efectos que tengamos en este objeto. En este caso, nada más hay un efecto. ¿Cuál rampa? Aquí mismo podemos desplegar todas las opciones de rampa. De hecho, si se fijan, aquí tenemos exactamente lo mismo que aquí. Start ramp, start color, end ramp, end color. Aquí vemos cómo tiene el relojito de animación. Y como tiene un relojito de animación, nos aparece esta propiedad específica que tiene que ver con el cambio de color. Me está diciendo que en el tiempo tenemos este color. Vemos cómo no pasa nada porque no hemos hecho ningún cambio de valor. Únicamente le dijimos que aquí, en este tiempo, es este color. Y de hecho, como aquí tenemos este relojito de animación, aquí tenemos este pequeño rombo. Este es un keyframe o fotograma clave. Entonces, para no ver toda esta información, que pues no me sirve de nada porque no estoy modificando esto, ni estoy modificando esto. Únicamente estoy modificando esta parte. Entonces, por eso yo selecciono aquí y aprieto la tecla U. Porque únicamente me va a dejar ver la propiedad que estamos animando, en lugar de ver todas las propiedades de todos los efectos. Que sería una lista, o puede ser una lista muy muy larga. Entonces, con la tecla U, únicamente vemos qué propiedad es la que está animada. Si no hubiera relojito de animación, y para quitarlo hacemos clic en él. Y aquí apretamos la tecla U. Vemos como no hay nada, o no aparece nada, no hace nada porque no hay nada que esté animado. Entonces, nuevamente, tiempo, apretamos el relojito de animación en la propiedad que queramos modificar. Seleccionamos y apretamos la tecla U. Entonces, eso es bien importante. Primero, ¿en qué tiempo voy a crear ese keyframe o ese fotograma clave? Luego, aprieto el relojito de animación. Eso les tiene que quedar muy claro porque muchas veces estamos en otro tiempo, apretamos el relojito de animación y nos empezamos a perder en dónde fue que After Effects colocó ese keyframe. Siempre es tiempo, en qué tiempo estoy, y después apretar el relojito de animación. Eso es bien, bien importante. Luego, aquí tengo un keyframe que contiene la información de este color. Luego, si yo me muevo aquí al segundo 8, aproximadamente, y yo cambio este color, selecciono aquí o selecciono acá. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar aquí. Y vamos a hacer que se vea un azul más oscuro. Vamos a darle aquí a OK. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es justamente ese cambio de color. Como aquí es este color, y ahora aquí hay otro color. Entonces, ¿qué es lo que hace After Effects automáticamente? Crea esa interpolación. Una interpolación es justamente esos datos que el programa genera de acuerdo a este valor y este valor. Como estamos hablando de un color, bueno, hace una interpolación entre este color y este color. ¿De qué forma? De línea recta. Pero no de línea recta como lo vemos aquí. Aquí es una forma de visualizar los colores. Pero After Effects como trabaja es con un círculo de color. Entonces, vamos de este color a este color. En un círculo de color, la línea recta, en lugar de dar la vuelta, cruza. Entonces, vamos a pasar de un color a otro casi de manera directa, sin pasar, en este caso, por el amarillo, el verde, el cyan y llegar al azul. De todas maneras, si hubiera aquí algún color que no queremos, vamos aquí a este tiempo, y tenemos esta otra opción. Podemos generar otro fotograma clave o podemos modificar directamente el valor. Esto, exactamente, ¿qué es? Bueno, ya vimos que nosotros podemos crear un keyframe aquí. Esto es decirle a esta propiedad que va a estar animada. Luego, ¿cómo fue que aquí se creó otro keyframe? No volvemos a apretar aquí este botoncito. Directamente, al nosotros cambiar un valor, automáticamente se crea un fotograma clave que va a contener la información de ese cambio que nosotros hicimos. Por ejemplo, si aquí yo le digo que haya un color verde, digo OK, vemos como automáticamente se crea este keyframe. Y ahora, entre este que contiene una información de color y este que contiene otra información de color, bueno, After Effects hace la interpolación para ese cambio de color. Luego, este tiene una información de color. Este tiene otra información de color. After Effects crea la interpolación de acuerdo a esta información y esta información. ¿Cuál va a ser la información o los datos que After Effects tiene que colocar aquí cuadro a cuadro para que exista ese cambio? Entonces, si se fijan, podemos seleccionarlos. Si les hacemos clic encima. Si yo quiero quitar este, lo selecciono y aprieto suprimir. Entonces, quedamos con que entre este que tiene una información y este que tiene otra información, la interpolación sería esta gama de colores. Entonces, esa es una forma de crear keyframes. La otra es aquí. Si se fijan, aquí estamos en esta línea donde están estos keyframes o fotogramas clave. Y aquí tenemos este como navegador. Si yo aprieto aquí este rombito, vemos como aquí, en este tiempo se generó este fotograma clave. Ahora, este fotograma clave contiene la información de este color. Porque no estoy modificando nada. Estoy agregando un fotograma clave que va a contener esta información de color. Podemos mover los keyframes también. Si este yo lo agarro, hago clic y sin soltar lo muevo para acá. Se fijan como en esta posición existe siempre este color. Aquí lo podemos ver. Como si yo lo muevo para la derecha o para la izquierda. Siempre aquí, en esta posición de este fotograma clave, siempre va a estar este color. Entonces, After Effects automáticamente lo que hace es, de este punto a este punto, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer el cambio? Luego, de este punto a este punto, ¿qué es lo que tiene que hacer After Effects para que suceda ese cambio? Porque es más complicada la explicación que hacer esto. Que hacerlo, vemos como es realmente fácil. Ahora, aquí podemos también quitar keyframes. Este es una especie de navegador. Aquí vamos al siguiente keyframe hacia la derecha. Vemos como el tiempo brinca hacia acá. Siguiente keyframe hacia la izquierda. Siguiente keyframe hacia la izquierda. Hacemos clic. Si se fijan aquí, ya aparece atenuado porque ya no hay más keyframes hacia la izquierda. Entonces, si yo quiero seleccionar este exactamente, bueno, navego hacia ese. Y si le hago clic aquí, vemos como ya lo quité. Esto es el cómo colocamos y quitamos keyframes, las formas en las que lo podemos hacer. Tenemos esta otra herramienta que se llama Auto Keyframe, pero es un poco más enredada de trabajar. Ahorita es lo más elemental, cómo empezamos a crear animaciones. Esto ya es hacer una animación. Como en este tiempo, tenemos esta información de color. Y en este tiempo, tenemos esta otra información de color. Entonces, After Effects hace lo que necesita hacer para que exista ese cambio de color. Como vamos, como de un atardecer a un anochecer. Ahora, en el siguiente video, vamos a hacer algo muy similar, pero vamos a modificar lo que sería el color de lo que sería este texto. Y vamos a empezar a agregar más elementos aquí en nuestra composición para que veamos ahora también cómo traemos elementos propios aquí a After Effects, a nuestras composiciones, a nuestros proyectos, para ingresar en las composiciones. Vamos a ver eso enseguida.